Vamos a seguir, ¿vale? Si tenéis así un poquito de cosas, a las que culo, 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 y estamos aquí. Bueno, ya habéis estado en el agujero, ¿no? Venga, culo, 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 culo. Aquí había pinturas rupestres, pero no vamos a andar ni mirando. Porque, mira, aquí vienen nuestros expedicionarios en la selva de Berzocana. Ahí, ahí las chicas, cabinas. Hay que seguir un poquito aquí, ¿no? Que todos todos. Sí, sí sabemos. Ay, hostia, no es verdad. Bueno, hay que contenerla, queremos pasar. Podríamos haber traído una esterilla. ¿Una esterilla? Sí, sí, no sé, así es como bajamos. Sí. Sí, sí, sí. Pero es algo que nos hubiera hecho preparar. Ah, qué millón de mosquitos, madre mía. Sí, 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 sí. Hombre, es un agujero que sí, venga. Tú sigue. Pero, ¿por qué no lo ves? ¿Por qué no lo ves? Menta el culo, mete el culo ahí. Ahí, venga. Y ahora, el siguiente culo, ahí abajo. Claro, culo a culo. Y tira porque me lo han asfrazado. Ya, ya, ya. No me dejo caer, ¿de qué me he jugado? Ya, ya. ¿Te pasa el mundo? A ver, si yo lo entiendo. Sí, tal. Sería un proceso similar, ¿no? Es que aquí lo que pensamos que había ahí dentro era como una geoda gigante. Y esta es la chimenea que tenía donde soltó los gases. ¿Cómo un balcán? Una geoda, digamos, es un trozo de aire que queda encerrado dentro de una estructura. Y con un cambio de presión sale. Claro, ahí tiene una presión y demás y entonces tiene una buja que hace como una chimenea para sacar. ¿Qué? Este pan no me rompo. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué dice esto? Y cuando he visto eso, quita, quita. ¡Oh! Pero son mosquitos. Son inofensivos. Son inofensivos. Pero aquí, yo no me meto ahí. No, ya, ya. Estas ya... Pero, ¿estas son moscas? No, son mosquitas. Parece la mosca del vinagre, algo así parecido. De las frutas, ¿no? Sí. Son los seres que menos genes. ¿Qué menos? Genes. Genes. Por eso se utilizan. Se utilizan tanto en... Hay... ¿Qué mosca de vinagre? A ver. Es decir... Esto es una cueva. Esto era entonces... Esto estaba... Era todo cuarzo, ¿no? Que dentro hay una sala grande. O sea, lo suyo es bajar ahí abajo. Lo que pasa... ¿Eso está dentro? Sí. No. Bueno, sí, también. También. ¿Cómo suena? Ah, hay muchos, hay muchos. A ver, un momento de silencio. Un momento de silencio, por favor. Está piquito aquí. Pero, pero, pues, está muy bien. Fíjate qué bonito. Los tengo todos aquí. Hay gente que le molesta mucho todo eso. A mí, la verdad, no me molesta, ¿sabes? Pero hay gente que le pone de los nervios cuando un mosquito hace... No, yo no, pero vamos a meter... ¿Qué es el viento? Haz una foto, vaya. Yo creo que no vamos a bajar. Yo creo que tampoco. No. Yo, si queréis, sí, ¿eh? No, yo sí. Para bajar hay que taparse la boca y las narices, ¿vale? Porque si no, se te meten dentro. Pero hay una sala ahí, ¿no? Sí, cuando pasamos abajo llenen mosquitas. Mosquitas veis en este trayecto, hasta allá abajo. Pero, ¿se ven cuarzos o simplemente rocas ya vivas? Igual que esto. Se ven, allá, los trozos de la extracción, ¿sabes? Y hay algunos cuarzos residuales, pero bueno, tienes que romper los rocas para que veas el cuarzo. Hay muchos trozos de cuarzo aquí en las aberturas, porque también en esos sitios de cuarzo había oro. O sea, y eso lo han sacado todos. El cuarzo no han propuesto beneficiar porque tenía mucho contenido de minerales. Ya, ya no hay mosquitos. No, ahora parece que se han parado un poco, pero en cuanto nos metemos se devuelven otra vez. Tócalen las palmas. ¿Qué más? Madre mía. Madre mía. ¿Cómo ven? ¿Qué mejor? ¿Cómo me dices?